Gracias, presidenta. Hoy hablamos aquí del acuerdo europeo, pero antes como científico tengo que decir que me deja estupefacto cuando la puta derecha se pone gorrito de papel al bal. No es solamente el negacionismo del cambio climático, hoy ha sido la edición humana del genoma del coronavirus. Es difícil definir en términos históricos a esta combinación entre neofranquismo y trampismo, pero yo creo que este terraplanismo de la otra derecha nos permite hacer una buena definición. Señora Abascal, ustedes son lo contrario de la ilustración. Creo que esa es su definición histórica. Hoy hablamos aquí, como decía, del acuerdo alcanzado en el seno del Consejo Europeo y creo que es obvio que hay que hablar primero de la situación epidemiológica, porque sin salud pública no hay economía ni hay fondos europeos que alcancen. La batalla contra el virus sigue siendo lo primero y la principal diferencia entre la situación terrible de marzo y la situación actual, desde mi punto de vista, es clara. Ahora sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer. A nivel individual, usar la mascarilla, lavarnos las manos y mantener la distancia de seguridad. A nivel institucional, pues es obligación de los gobiernos autonómicos utilizar adecuadamente los 9.000 millones de euros que se les han transferido. Todos los expertos coinciden. Los gobiernos autonómicos tienen que reforzar la atención primaria y contratar un número suficiente de rastreadores. Esto es lo que hay que hacer, ya lo sabemos. Lo que se necesita para controlar la epidemia es simple y es directo. No hace falta, y sería ineficaz, meterse en el largo proceso de reformar un montón de leyes, como propone el señor Casado para salir en el telediario. No hace falta inventarse ideas estrafalarias y posiblemente ilegales, como la cartilla COVID de la señora Ayuso. Basta con que todos hagamos lo que ya sabemos que tenemos que hacer, lo que es nuestra obligación para controlar la epidemia, porque la salud es lo primero y, además, es condición necesaria para que pueda haber recuperación económica. En esta dirección, el acuerdo alcanzado la semana pasada en el Consejo Europeo es, con sus limitaciones, claramente una buena noticia para España y también para Europa. Por eso, y como ya hice brevemente hace una semana, quiero comenzar felicitando al conjunto del Gobierno a la delegación española y, en particular, a usted, presidente, por el esfuerzo desplegado y por el acuerdo conseguido. Una vez más, enhorabuena. Ya sé que estos aplausos no gustan nada en las bancadas de partido holandés, aquí a mi derecha, y, sinceramente, creo que deberían hacérselo mirar, señorías de PP y Vox. Cuando la Fuerza Italia de Berlusconi o los neofascistas Fratelli d'Italia aplaudieron en el Parlamento italiano a Giuseppe Conte, no estaban aplaudiendo al Gobierno. Estaban aplaudiendo un acuerdo que también es bueno para Italia. Si ustedes fueran patriotas de verdad y no solamente de pulserita, señorías del Partido holandés, ustedes hace un minuto habrían aplaudido. Dicho esto, es cierto que no conviene ser ingenuos respecto del acuerdo y, desde Unidad Podemos, no lo somos. Para empezar, está por ver si los 750.000 millones van a ser suficientes o no para afrontar la crisis económica derivada del coronavirus. Pero no es menos cierto que el carácter histórico de lo conseguido no radica tanto en la cuantía de los fondos como en la naturaleza del acuerdo, que incluyen, como ya ha comentado el presidente, una serie de elementos que eran impensables en la crisis anterior. Esta vez se van a inyectar fondos a la economía productiva, en vez de hacerlo a la economía especulativa. Se mutualiza la deuda. Más de la mitad de los fondos son transferencias y vienen sin recortes asociados. Sé que el partido holandés anda gritando rescate, rescate, e insiste mucho en una supuesta letra pequeña en la que habría hombres de negro, recortes y hasta un blindaje de las de forma laboral del Partido Popular. Yo me he leído el acuerdo del Consejo Europeo entero y tengo que decir que, más que letra pequeña, es tinta invisible, que es un bulo, vamos, que es un bulo. Eso es lo que les gustaría que hubiera en el acuerdo. Eso es para los que trabajaron en Europa, que hubiera en el acuerdo, pero afortunadamente fracasaron. Lo que sí es verdad es que mientras en la crisis anterior la Unión Europea pisó el cuello de los países del sur, esta vez ha decidido ayudarnos. Podemos debatir si la ayuda debería ser mayor y nosotros pensamos que sí, pero es un hecho que la dirección escogida es diametralmente opuesta a lo que se decidió en la última crisis y eso supone una buena noticia para España y también un hito histórico en la construcción del proyecto europeo. Pero aún queda la tarea más importante por hacer. Escribía recientemente el periodista Andrés Juliana. La industria del ruido y la proliferación de chatarra informativa podrían bloquear ahora el siguiente e imprescindible debate. ¿Qué hacer con el Fondo Europeo? Voy a dedicar lo que me resta de intervención a intentar aportar en este debate. Si algo ha quedado patente durante esta crisis sanitaria con las dificultades, por ejemplo, de conseguir material en un mercado global cañíbal, si algo debemos aprender de la debacle económica que podría suponer un desmoronamiento del turismo internacional, es que no podemos fiarlo todo como país a agentes externos y estamos, por lo tanto, obligados a levantar en los próximos años las capacidades necesarias para recuperar el control de nuestra economía y ser más resistentes ante las crisis. Por eso nos parece indispensable que se destine parte de los fondos europeos a acometer una ambiciosa reindustrialización del país en clave de transición ecológica y que se aborde también una verdadera revolución digital. Pero también pensamos que estos ejes no agotan los vectores productivos por los que debemos apostar como país. Hay muchos ejemplos que nos parecen claros. La industria cultural española nos parece que tiene un potencial enorme de crecimiento. El sector biomédico, el sector alimentario, en sus fases… Señorías, por favor, guarden un poco de silencio. Hay un rumor constante. Gracias, presidenta. El sector alimentario, decía en sus fases, es de mayor valor añadido y desde lo público pensamos que la economía de los cuidados debe ser una de las patas principales de la recuperación, con una inversión equiparable a la de los otros dos vectores principales. Los datos al respecto son humanamente inaceptables. Por un lado, los datos que afectan a las personas receptoras de cuidados. Más de 250.000 dependientes reconocidos sin cobrar la prestación. 31.000 de ellos fallecieron en 2019 en esta vergonzosa lista de espera. 85 cada día. Casi la mitad de los niños menores de tres años no acuden a escuelas infantiles, la mayoría por problemas económicos. Esto tiene un enorme impacto también, evidentemente, sobre las personas que cuidan. Los hombres dedican una media de dos horas al día al hogar y a la familia. Las mujeres, el doble. De todas las excelencias por cuidado familiar, el 89% son mujeres. Y esto repercute, claro, en efectos laborales muy graves para las mujeres. Paro masculino, el 12,7%. Paro femenino, el 16,5%. Tasa de parcialidad entre hombres, el 7%. Entre mujeres, el 24%. Salario medio de un hombre, 26.400 euros. El de una mujer, casi 6.000 euros menos al año. Nosotros estamos convencidos de que es hora de converger en inversión pública en cuidados con los países más avanzados. Pensamos que hay que revertir los recortes en la ley de dependencia, apostar por la atención en el domicilio, dignificar la labor de las cuidadoras familiares, caminar hacia un sistema de residencias de calidad, de gestión pública y con condiciones laborales dignas para sus profesionales. Pensamos también que hay que alcanzar un sistema universal y público de educación infantil de cero a tres años y que hay que hacerlo en esta misma legislatura. Nosotros estamos convencidos de que tiene que haber una verdadera revolución en la economía de los cuidados y no solo para que se cumplan los derechos de las personas dependientes, de los niños y las niñas, de las cuidadoras, los derechos de las mujeres a una igualdad real y efectiva. También porque la economía de los cuidados puede ser un motor económico formidable. Estas medidas podrían crear más de 600.000 empleos no contaminantes, no deslocalizables, de arranque rápido y no estacionales. La inversión pública en la economía de los cuidados es enormemente eficaz en términos económicos porque tiene una alta tasa de retorno en impuestos y cotizaciones, porque es muy intensiva en empleo y precisamente por eso porque puede reactivar el conjunto de la economía mediante el consumo interno. Por todo ello, sería muy positivo para España dedicar una buena parte de los fondos europeos a este vector morado de la economía y sería una imperdonable oportunidad perdida en no hacerlo. Y ya para finalizar, señor presidente, pensamos que para sacar adelante un programa así, un programa valiente de servicios públicos fuertes y, por tanto, de fiscalidad justa y progresiva, es muy importante elegir bien los compañeros de viaje. Estos días hemos podido comprobar el poco éxito, vamos a decirlo así, de la hipótesis de la geometría variable en la comisión de reconstrucción. Y creemos con toda humildad que los miembros de la coalición, las dos partes de la coalición, tenemos que tomar nota. Hay que elegir entre los que gobiernan apoyados por la ultraderecha en comunidades autónomas y ayuntamientos y los que apoyaron un programa progresista en su investidura. La tarea que tenemos por delante es crucial para nuestro país y pensamos que requiere de una geometría coherente. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.